Oye, Poncho, no puedo dejar de preguntártelo. Jackie, saca una versión, la misma canción con Pequeños Musical, la de Brindo. ¿Qué opinas? La verdad es que conozco esto porque no hemos estado tan enfocados en esta rola del lanzamiento de Brindo, que pues es sacándola con Mario, que es el oficial de todo esto, que no hemos tenido la oportunidad de ver qué están haciendo los demás. Pero mira, agradecemos y vaya, eso le tocaría a Mario decirlo, pero entonces agradecemos a todas las bandas, a todos los grupos, a todos los norteños, a todos los mariachis que le han hecho su propia versión a la canción de Brindo. Y ojalá sean muchos más, porque al final del día lo que queremos obviamente es que la música bonita, la música buena, la música con un mensaje muy interesante, un mensaje positivo, porque al final del día ese es el compromiso que tenemos nosotros, pues siga compartiéndose. Pues agradecemos tanto a Pequeños, que son buenos amigos nuestros, como a Jackie también, que lo es. ¿Ustedes estaban enterados que la banda El Recodo también va a sacar el tema junto con Mario Bautista? Pues la verdad no, nos enteramos hace dos, tres días aproximadamente, nosotros arrancamos en Mazatlán con redes sociales, después nos enteramos, pero bueno, pues yo creo que pues ya tienen más tela de dónde cortar, a disfrutar esta muy buena canción, creo que está muy ad hoc a nuestros tiempos. Lo hicimos muy al estilo de la banda Pequeños Musical, y creo que ese es el plus que venimos manejando ahora sí. Qué padre que Mario Bautista, El Recodo, hayan hecho esta colaboración, no dudo que el tema sea bueno, su versión sea buena, y sí, la verdad, sí, sí, el público va a ser ahí el mero machín, porque va a tener, para que hagan su playlist de puras versiones de brindo, mira, una para el precopeo y otra ya para la fiestona y todo eso, pero sí, la verdad, sí, creo que el sol sale para todos, como dicen.